Hola, les habla Karen Caballero. Bienvenidos a este informativo de Radio Televisión Martí. El artista contestatario cubano Luis Manuel Otero Alcántara se declaró en huelga de hambre ayer domingo reclamando la devolución de sus obras que afirma fueron robadas y maltratadas tras un allanamiento a su vivienda por la policía castrista, la cual todavía mantiene el cerco policial al que están sometidos él y alrededor de 40 activistas más. Salvador Blanco informa. El joven artista plástico, opositor, activista de derechos humanos y líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, se declaró ayer en huelga de hambre. Pero es que como ser humano, como artista, tú no puedes moverte si tu derecho básico a existir terminado. Estas fueron las más recientes declaraciones hechas por Luis Manuel Otero Alcántara a través de Facebook. Otero Alcántara las hizo usando otro teléfono, ya que Etexa tiene su número bloqueado al igual que a casi 40 activistas, en su mayoría artistas y periodistas independientes. Como he dicho en varias ocasiones, si mi derecho básico a poder estar dentro de mi casa con quien yo quiera, a la hora que yo quiera, poder pintar las paredes, poder pintar el suelo, poder hacer arte, no me he respetado y admito eso, tengo que admitir que mañana fusile a un amigo mío. El carro te vi, que es un performance y que la mesa de Ibarro también, muestra eso, ¿cómo lo sentimos? Yéndose por encima del bloqueo cibernético y telefónico con el que tratan de aislarlo, el equipo de radio y televisión Martí logró comunicarse con Otero Alcántara. La seguridad del Estado ha salido en una ola en crescendo de represión, de violencia sobre los activistas, sobre los artistas, sobre los intereses culturales. Los vecinos de San Isidro están cada día más aterrorizados. La noticia de su huelga ya comenzó a difundirse en las redes sociales. El camino cada día se cierra más, yo no voy a emigrar, yo no voy a salir de Cuba. Entonces, como la muerte está presente, está en el día a día de uno, uno dentro de su casa no puede vivir seguro. Yo prefiero decidir cuándo hacer mi muerte. Y que esa muerte, que esta huelga de hambre y de fe, esa muerte también va a pesar sobre los hombros del régimen, sobre los hombros de Azcanel, que es que está frente ahora mismo a todos. Y que se vea como un régimen es capaz de matar, porque eso es una resina. Miembros del movimiento San Isidro en el exilio y cubanos unidos a la causa de la libertad, han comenzado unos actos de apoyo a todos estos jóvenes sitiados en la capital habanera y el también sitiado grupo de Unpacu en Santiago de Cuba. La consigna lleva el nombre S.O.S. Cuba. El que ustedes estén significa ahora mismo una esperanza importante para los que están allá adentro. Es una sensación de asfixia, de desconexión con el mundo. Luis Ma entró hoy en huelga de hambre y no solo de hambre, lo más preocupante es que es otra huelga de hambre y de sed. Él se va a sentir muy mal dentro de tres días. Él no quiere parar. Ahorita estuvo la seguridad del Estado, le tocaron la puerta y él les dijo que va a seguir y que va hasta el final. O sea, vienen días duros. Y vamos a dar esa imagen. Esa imagen tiene que recorrer el mundo S.O.S. Cuba, porque Cuba está en una situación crítica. Cuba está en una situación de emergencia humanitaria. Y además está en una situación de campo de concentración. Y está en una situación de represión selectiva. Y represión ejemplarizante. Ellos saben que cometieron el error, no lo van a reconocer nunca. Nunca me van a reconocer mis derechos. Y si yo no soy capaz de luchar por mis derechos, no soy capaz de luchar por el derecho de nadie. El último que apague el morro es el título de un libro que contradice la tesis castrista de que los cubanos se emigran por razones económicas. Ricardo Quintana conversó con el autor, el exiliado cubano Pablo Socorro. Historias contadas por diez cubanos que marcharon al exilio y lograron reconstruir sus vidas en Estados Unidos. Eso es el último que apague el morro. Libro testimonial con su gerente título del periodista y escritor cubano Pablo Socorro. Este libro nació un poco de experiencias personales. De cómo yo salí de Cuba y después hablando con muchos amigos míos aquí en Estados Unidos me fueron contando sus historias. Todos tenemos una historia. Todos los que estamos aquí en el exilio tenemos una historia que que es válida de contar, cómo llegamos aquí y los trabajos que pasamos todo al principio y cómo hemos podido salir adelante en este país. Las historias se intercalan con los deseos de llegar a un destino común y Socorro recurre a un estilo propio que hace que la acción vaya sucediendo a la par que se cuenta sin importar el tiempo narrativo. Jordan fue uno de los que vino atravesando todo a Centroamérica hasta llegar aquí. Y así fui coleccionando una serie de gente. Marisa García, que fue secretaria en la IN, secretaria de la dirección, que se quedó en México en un viaje y pasó la frontera escondida en un baúl de un carro y cuando los coyotes la pasaron del lado acá de Estados Unidos la llevaron para un burdel para que la familia pagara un rescate. El último que apaga el morro de la editorial Lunetra figuró entre las obras presentadas en Miami el sábado último en la tertulia Tinta Verde, un espacio que ya trasciende el ámbito cultural del sur de la Florida. En el libro recojo eso, toda esa experiencia muy humana, los dos amigos pintores, Félix García, Félix Sánchez y José Chiu, que muchachos que eran pareja en Cuba, pero tú sabes cómo perseguían el homosexualismo, los votaron de San Alejandro y dos meses antes de Mariel ellos se compraron un bote y vinieron en bote. Estuvieron a punto de morir en el mar, fueron rescatados. En su currículo Socorro acumula como periodista más de 20 años en medios estatales en Cuba. En 1996 abandonó una delegación oficial de la isla en Colorado Springs, Estados Unidos y le fue concedido asilo político. En el exilio laboró durante 23 años como reportero de la agencia francesa de prensa radicado en Los Ángeles. Hoy vive jubilado en una tranquila y acomodada localidad al norte de Tampá. Sí, este es el primer libro donde abordo esto ya como una temática unida. Las 10 historias están entrelazadas. Socorro ha publicado 7 libros, todos tienen que ver con Cuba y su gente. Por lo general todos mis libros abordan la temática de Cuba, la temática de Cuba, del sufrimiento del pueblo cubano. Y lo hago con una óptica optimista y siempre con un sentido humorístico porque yo pienso que el humor es un arma muy poderosa contra aquella gente que son tan amargados. Lo peor que puede pasarle a un dictador es que se rían de él. Cuando tú te ríes de un dictador lo estás descaracterizando, lo estás bajando al nivel más bajo que pueda tener. En esta obra, su dedicatoria va dirigida a los cubanos desaparecidos en tránsito a Estados Unidos, ya sea por mar, aire o tierra. Un éxodo hoy a cuentagotas pero indetenible. De ahí que en algún momento alguien que será el último tendrá que apagar el morro. Si para esa fecha hay luz, si para esa fecha Cuba todavía tiene electricidad porque la situación en Cuba va de mal en peor y no hay visos de que vaya a cambiar. Hay un autor español que dice que el día que los cubanos se despierten, lean el granma y suelten una gran carcajada nacional, se acaba la revolución. Vivir sin mirar atrás es la próxima obra de este autor exiliado cubano. Obra que relata y repasa sus más de 20 años como periodista en Cuba, integrante del equipo de comunicadores del comandante en jefe, también cómo jugaba básquetbol con Fidel Castro y cómo recibió instrucciones precisas para cubrir el juicio Arnaldo Ochoa, entre otras anécdotas. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martín. En la ceremonia de entrega de los premios Oscar celebrada este domingo, no faltaron las sorpresas, no sólo por realizarse en plena pandemia de COVID-19, sino también por los ganadores. Roxana Romero tiene los detalles. La entrega de los premios Oscar hizo historia este año. La edición 93, que se realizó este pasado fin de semana en Los Ángeles, dejó estupefactos tanto a las estrellas de cine como a los televidentes, especialmente cuando llegó la premiación. Nomadland, la historia de una mujer que, luego de perderlo todo durante la crisis económica del 2011 en Estados Unidos, decide cambiar su estilo de vida a nómada. De las seis nominaciones, el filme se llevó tres de los premios gordos, Mejor Película, Mejor Actriz para Frances McDormand y Mejor Dirección. Anthony Hopkins se llevó el premio en la categoría de Mejor Actor. En el largometraje The Father o El Padre, el artista de 83 años de edad desempeña el papel de un anciano con demencia al que su hija cuida. El filme también recibió el galardón para el mejor guión adoptado. La historia relata la relación entre el cineasta Craig Foster y un pulpo salvaje en un entorno de algas marinas en Sudáfrica. Foster comenzó a documentar sus experiencias y con el tiempo conoció al pulpo por un año y logró captar su atención, ganándose la confianza del animal. Y el Oscar para la mejor feature de animación se va a... ¡Soul! Soul consiguió dos estatuillas el domingo, Mejor Animación y Mejor Música Original. La película narra la historia de un profesor de música que muere antes de convertirse en una estrella de jazz. Este es el primer filme de Pixar con un protagonista afroamericano. Minutos antes de que comenzara la entrega 93 de los premios Oscar, las estrellas de cine mostraron su glamour a lo largo de la alfombra roja. A pesar de ser un evento limitado, Hollywood se vistió de gala respetando las regulaciones estrictas de distanciamiento social debido al COVID en el llamado Union Station en Los Ángeles. No hay duda de que aquí sobraba la elegancia. Roxana Romero, Radio Televisión Martí. Manténganse informados las 24 horas del día con las plataformas de Radio Televisión Martí. ¡Gracias!